Soy Miguel Trollano, representante de Asesoría Trollano. Ya son mis hijas las que llevan este negocio y de aquí felicito y animo a todos los ciudadanos de San Pedro a que pasen una feria espectacular, puesto que el recinto ferial que se estrena este año se lo merece. Es una finca maravillosa que se ha expropiado a lo que fue la Operación Maraya y merece la pena que todos los ciudadanos de Marbella, incluidos la Campana y los Sanpedreños, disfrutemos de este maravilloso recinto ferial, que no solamente será un recinto ferial, sino un recinto multiusos para la ciudad de Marbella. Gracias por ver el video.